Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Grande parte de la conversación que tenemos con ellas. En esta clase hablamos de cómo obtener cooperación. No sería mucho más sabio de tu parte hacer sugerencias y dejar la otra persona concluir por sí misma. Vamos. En esta parte de este libro, Dale Carnegie habla de la importancia que tenemos en dar el crédito a la otra persona. Reconocer ideas, actitudes de la otra persona. Y ahí te pregunto. ¿Has pasado contigo que la persona hizo algo y no consultó tu opinión? Y tú después comenta. Tú no me preguntaste nada. No me preguntaste mi opinión. No me preguntaste cómo yo me sentía. Esto ha pasado con todos nosotros. Ha pasado conmigo muchísimas veces. Pero Deo dice acá que además de consultar a la otra persona, dar el crédito a la otra persona también es muy importante. Mira esta parte. La razón por qué los ríos y mares reciben la homenaje de centenas de pequeños ríos de montañas es que ellos se encuentran abajo de los últimos. El sabio deseando pairar sobre los hombres se pone abajo de ellos. Deseando estar adelante se pone detrás. Así, no obstante, el puesto de estar acima de los hombres, ellos no sienten su peso. A pesar de su lugar ser adelante, no consideran esto una ofensa. Principio 7. Para obtener cooperación y dejar las personas, y hacer con que las personas piensen de tu manera, deja con que la persona sienta que la idea es suya. Da el crédito. Comenta acá de una persona que siempre da el crédito y una persona que a veces se olvida de dar los créditos. ¿Cómo te sientes? Comenta acá. Muchas gracias. Soy Felipe Gigi. Nos vemos en la próxima clase. El éxito para tratar con las personas depende de la simpática comprensión del punto de vista ajeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!